muy buenas chicos como están ser bienvenidos yo soy amigo Viri estamos en un vídeo más de Genshin Impact y el día de hoy traigo un vídeo cortito rápidamente para hablarles sobre un nuevo evento si bien este evento ya lo vieron y ya lo puse en la página pues al parecer mi joyo quiere tirar la casa para la 4.0 nada mentira no creo que vaya a tirar la casa pero si me ha sorprendido que ha sacado dos eventos web directamente este que tenemos es de 120 protogemas y gracias al amigo cristóbal nos hemos enterado de que han tirado un nuevo evento que se llama tras bambalinas que básicamente son 40 puntos de mitas más unos materiales extras pero siguen siendo protogemas así que bueno por aquí os dejo la información y obviamente os voy a mostrar cómo este elemento voy a dejar la liga de esta página para que usted pueda venir simplemente darle clic aquí y obviamente para poder participar en este evento tiene que haber alcanzado el nivel 10 o superior y obviamente posterior a eso simplemente venir aquí darle clic vamos a quitar la parte del sorteo recuerden que el día 16 tenemos sorteito por ahí con lo cual pues bueno vamos a ver cómo se desarrolla esto recuerden que el día 16 de este mes cuando salga exactamente la 4.0 a las 10 y media de la noche más o menos vamos a estar transmitiendo el inicio de la 4.0 y obviamente vamos a hacer el sorteo de las 4 bendiciones para los que estén suscritos en twitch y una bendición para aquellos que se hayan suscrito al youtube obviamente esa recuerden que es gratis y solamente es una en el twitch son 4 vale para aquellos que estén suscritos en la página de youtube es desde el día 1 de julio que ya pasó hasta los pocos días que retan ahorita llegar al 16 de agosto posteriormente esos días se termina el sorteo y se quita obviamente este anuncio que lo vamos a tener puesto casi siempre en todos los vídeos de genching así que vamos a quitar por aquí y hablemos sobre el nuevo evento venga posterior a eso simplemente hay que darle a acceder aquí vale aquí nos va a hablar line y de algunas cositas de unas cartitas nos va a explicar que obviamente tenemos que hacer algunos pasitos vale tenemos que abrir las misiones aquí tenemos que hacer estas misiones de aquí que son tres cositas un ramo una paloma y un gato que tenemos que encontrar como los vamos a encontrar pues básicamente vamos a mover la pantalla lo que es la pantalla y bueno vamos a sacarlo nos va a dar aquí que hagamos esto para arriba vale dice que para arriba pero vale aquí está hay que poner esto aquí obviamente nos aparece esa mantita aquí no hay nada aquí pues simplemente aunque darle siguiente a esto ir aquí a la paginita darle clic recoger no es vale y automáticamente ya nos dan esta parte vale y ahí tenemos que venir aquí movernos en la pantalla vale y aquí nos va a aparecer arribita un simbolito sobre qué objeto tenemos que usarlo vamos a dar el objeto aquí al oso vale al parecer el gatito la ulti del email le escondió algunos objetos y pues bueno él tiene que encontrarlo están dispersos por todo el pequeño mapa llamémoslo así que está aquí los termesos aquí hay un gato ahí está la comida vale vamos a dejar el pescado a ver si lo agarra bien coño tanto asqueroso agárralo pero no quiere el gato ahí está de agarrar la comida el gatito sale la carta del gatito continuamos agarramos los guantes y los ponemos aquí pam pam pum pum sale una paloma venga y ya está posteriormente eso nos va a mandar una cartita con 40 protogemas y algunas cositas más de regalo hasta ahorita solamente eso es lo que he sacado del evento no sé si el evento tendrá algo más ahí llega el viajero a que obviamente haciendo representación a cómo vamos a llegar nosotros a fontaine por así decirlo y pues nada eso es todo el evento así que espero obviamente no se nos olvide compartirlo por si alguien quiere compartirlo y nos estaríamos viendo en el próximo capítulo cuídense salvan a su princesa échenle muchas ganas y nos vemos en la próxima bye